Estamos haciendo un plan de bacheo, parte de planta asfáltica, acá en la avenida Ducó. Después vamos a retomar Irigoyen, Moreno, hasta más o menos Alem. Tratamos de hacerlo lo más rápidamente y prolijamente con todos los productos que tenemos para hacer el plan de bacheo. ¿Cuál es el producto que se arroja en los pozos que estamos observando que hay en esta zona? Es un producto de asfasol que está compuesto para usar siempre en invierno. Se adecua bastante a la humedad. Es un bacheo que más o menos es preventivo. Compactamos bien y después estamos haciendo una revisión de los baches y vamos efectuando a los que se le van degranando. Lo vamos suplementando continuamente. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!